Buenas tardes, mi nombre es Gerardo Susán, soy profesor de la Facultad de Medicina Veterinaria de S.O.S.N. y he estado trabajando con enfermedades emergentes y la relación de la pérdida de hábitat y la pérdida de la universidad con su presencia, ocurrencia en diferentes especies y me he enfocado más en zoonosis. Entonces vamos a dar ahorita un panorama de lo que está un poco, el contexto teórico y qué está pasando en la península de Yucatán y qué problemas podemos enfrentar ante los escenarios de cambio que hay. Entonces, el tema de la relación entre la fragmentación y la pérdida de diversidad y de hábitats, la expansión de la ganadería, ha sido un tema que está ahorita en boga precisamente por la pandemia en la que estamos viviendo. Estos artículos, bueno, este artículo por lo menos el de arriba, acaba de salir en Nature y precisamente está identificando los factores que están asociados a la ocurrencia de enfermedades zoonóticas emergentes y precisamente el problema principal a través de muchos metanálisis buscando varias variables ha sido la deforestación, la pérdida de hábitat en ambientes dominados por el hombre. Se han favorecido especies que transmiten infecciones, se han favorecido especies de murciélagos, de roedores, de aves y las condiciones necesarias para que se den estos intercambios. Pero además hay otro artículo que también acaba de salir ahorita en Science, es precisamente cómo la prevención de las infecciones es precisamente a través de la conservación y cómo te puede ayudar hasta prevenir y a reducir los costos para las enfermedades emergentes. Se invierte menos en la conservación que en los tratamientos, en el desarrollo de vacunas. Y esto es muy importante porque esto nos está replanteando ahora toda la forma de entender las enfermedades emergentes. Y esto, pues bueno, es muy interesante porque tiene que ver precisamente con la península, que es un lugar mega diverso, es un lugar muy interesante, tropical, que nos puede presentar condiciones de riesgo en varios escenarios. Entonces un poco vamos a hablar de esto. Y bueno, hay otros artículos de cómo precisamente acaba de salir en Environmental Conservation de esta expansión de la frontera agrícola-ganadera, la pérdida de la diversidad está asociada completamente con las infecciones. Y bueno, hemos visto también con otros estudios que hemos hecho a nivel global y a diferentes escalas que precisamente en roedores, en los cielos, estamos encontrando precisamente esto en algunas enfermedades que precisamente además ocurren en la península de Yucatán. Entonces es un tema muy interesante. Este es el caso del cantavirus que se transmite por roedores y efectivamente a nivel continental hemos visto que la mayor parte de las zonas donde se está perdiendo hábitat están dominando los reservorios que están transmitiendo la infección a los humanos. Y es un tema que se considera. ¿Y qué son las zonas que se comparten? Las principales zonas que se comparten son principalmente las de animales domésticos. Toda la mayor parte de las zonas zoonóticas son de vacas, de perros, de cerdos, de borregos, de cabras. Pero las que están emergiendo y que están surgiendo ahorita precisamente se transmiten por animales silvestres. Y aunque todas las pandemias a nivel mundial siempre han estado los animales silvestres en algún punto, pues ahorita lo que se está viendo es que precisamente los roedores, los murciélagos y algunas especies de aves y otras se están dándose, se dan principalmente en estas zonas donde se están fragmentando y se está incrementando el contacto entre animales domésticos, humanos y animales silvestres. Y esto es algo que está... Entonces quiero poner un poco de base a eso. Pero ¿por qué la fragmentación? ¿Por qué la pérdida de hábitat? ¿Cómo se da estos fenómenos? Precisamente cuando se va perdiendo la cobertura forestal, se empieza a incrementar el borde y estos efectos de borde empiezan a incrementar el contacto entre animales silvestres, domésticos y humanos. Y esto ha sido un problema que se está reflejando de tal manera que hasta ya se ha llamado un efecto de coevolución que ha venido a acelerar las posibilidades de que patógenos cambien, muten, se adapten y sean más letales. Y eso se ha encontrado en varias enfermedades que está favoreciendo. Entonces, por una parte tenemos interacciones ecológicas entre especies y por otra parte se dan estos fenómenos en los patógenos que pueden acelerar la patogenia, tal como lo estamos viendo. Pero además de la fragmentación, ese proceso de pérdida, también se da otros efectos. Está el borde, está en las formas, en los tamaños de esta fragmentación. Entonces no naces cualquier fragmentación, sino hay muchos elementos que están ahí. Que además está otro que es muy importante, que es el que quiero enfatizar mucho, que es la matriz. La matriz, qué tipo de matriz se está dando para que se permee o no los reservorios que van a estar dominando ahí. Entonces, hay muchos elementos que hay que considerar esto para entender un contexto de cómo se va a desarrollar la península hacia un futuro y qué elementos tenemos que estar cuidando para esto. Y otro elemento que quisiera platicar es el de la pérdida de diversidad de especies. Se ha demostrado igual, con muchos artículos que están recientes y que hemos trabajado por mucho tiempo, cómo la pérdida de diversidad de especies está asociada a que se disparen algunas infecciones. Y esto es muy interesante porque tanto se ha demostrado con Jantavirus, con enfermedad de Lyme, con West Nile, donde precisamente zonas de mayor diversidad se están dando, cuando se pierde esa diversidad, se disparan estas infecciones. Y esto es interesante porque las tres enfermedades se están reportadas en la península. Entonces, hay muchas de estas, si ven en la tabla izquierda, en el cuadro de la izquierda, la malaria, la citosomasis, el virus del Nile, los Jantavirus, muchas enfermedades parasitarias producidas por el minto están asociadas a estos temas. Y bueno, es muy interesante ver cuando se combinan ambos, la fragmentación y la pérdida de la beta, cómo puede disparar infecciones. Se ha visto que además las enfermedades transmitidas por vectores, en general, por un meta-análisis, precisamente corresponden a esto. Más de los 75% de las enfermedades se disparan, transmitidas por vectores, cuando hay pérdida de diversidad. Entonces, son dos elementos que tenemos que cuidar. Por lo tanto, la conservación es un tema muy, muy importante para poder replantear esto. Y otro tema que, pues, en la península, lo que hemos estado viendo es que efectivamente cada vez hay más reportes de enfermedades transmitidas por vectores, igual porque hemos desarrollado técnicas de diagnóstico, pero efectivamente también hemos cambiado los ensambles bajo las condiciones de desarrollo, de deforestación, de crecimiento de la frontera agrícola. Y se han dado nuevas ensambles de especies de mosquitos, de virus y de hospederos que están siendo reportadas en varios ejemplos. Y muchos de estos coinciden con zonas de fragmentación. Y esto es, bueno, es muy interesante. Por ejemplo, en la península hemos reportado virus del oeste del Nilo, encefalitis equina venezolana, zika, dengue, chikungunya. Entonces hay una serie de elementos que están apareciendo y que se están dando, elementos que pudieran estar combinados bajo escenarios. Más a la parte, se han reportado muchísimas enfermedades como riquetiosis, serliquiosis, borreliosis, que es la enfermedad de Lyme, que precisamente están asociadas a la fragmentación y a la pérdida de diversidad. Muchas transmitidas por garrapatas, otras por pulgas, otras por mosquitos, y otras por perros, ¿no? Y otras, entonces hay una combinación de elementos que pudieran generar escenarios de riesgo. Por lo tanto, es muy importante reconocer cómo va a ser el desarrollo, planear ese desarrollo para entender esta frecuencia que puede ocurrir o no bajo los diferentes escenarios de conservación y de plurianza. Pero algo que hemos visto y que es muy interesante es lo que vimos en Campeche y en Chiapas, cómo el tipo de uso de suelo y el grado de forestación y el tipo de matriz que se da, nos puede dar ensambles de especies de murciélagos. Estos son murciélagos y virus. Y lo interesante de esto es que aquí vemos cómo diferentes coronavirus, aquí hay muchos coronavirus, hemos encontrado más de 30 coronavirus en México, principalmente en estas zonas, que algunos coronavirus se están seleccionando bajo estos escenarios. Entonces, estamos llevando tanto especies de murciélagos como de roedores y de aves a que se estén seleccionando ciertas especies que toleran el desarrollo humano, más aparte especies de parásitos, virus, bacterias que se enfrentan ahí. Entonces, realmente sí hay una relación fuerte. Pero entonces, ¿cómo replanteamos esto? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo podemos ver bajo escenarios del Tren Maya, bajo escenarios de una fragmentación linear? Y pues efectivamente la fragmentación linear no es tan fuerte como la otra pérdida de hábitat donde se da más fuerte. La fragmentación linear es menos el impacto, no es tan fuerte, y más si hay cierta permeabilidad de esta fragmentación linear de la membrana. Si se logra esa permeabilidad, se permite que ciertas especies estén pasando y no se aíslan, no se colapsan poblaciones tan fuertes como una pérdida de hábitat más grande. Entonces, realmente en el desarrollo de la península el problema no es tanto esta fragmentación linear, sino los polos de desarrollo, estos polos de desarrollo que pudieran llevar a un proceso de organización, de fragmentación, de pérdida, de especies invasoras, de especies puentes que puedan estar, o de escenarios como vemos en la península que está creciendo la industria porcina, donde se generan altas densidades de animales y que pueden generar escenarios de riesgo, de adaptación, mutuaciones, y todas estas especies que están dando tlacuaches en la zona, en la península, son muy grandes, asociados a muchas infecciones, ¿no? Y bueno, no digamos perros, gatos, ferales, cerdos, y los animales de traspato. Entonces, hay una serie de elementos que hay que cuidar bajo el desarrollo de la península que tenemos que ver, pero yo creo que lo más importante es la matriz. La matriz es la que nos puede ayudar a replantear muchas cosas, y la estrategia combinada de fragmentos grandes, de fragmentos pequeños conectados, más matrices que permitan la diversificación. Y esta diversificación va a permitir más diversidad de especies, y más servicios ecosistémicos, más elementos que puedan llevar a la producción y a la salud en general, ¿no?, de las personas, de los animales. Entonces, evidentemente, la idea es que el impacto no es tanto el tren, sino los polos de desarrollo, que no se desarrollen con procesos de urbanización muy fuerte, o que se desarrollen bajo escenarios realmente que nos puedan llevar a eventos episóticos, epidémicos, que puedan tener riesgo. Entonces, evidentemente, planes de bajo desarrollo, de bajo impacto, matrices diversificadas, estrategias combinadas de planeación, de replanteamiento de procesos productivos, agroecología, cultivos mixtos, sistemas agro-pastoriles y agro-forestales que hay en la península. Hay estrategias en la península, en varias partes, donde hay fomento de sistemas agro-pastoriles para poder tener producción de carne de bajo impacto, que esto viene a ser muy interesante, ¿no? Bueno, está la apicultura, y bueno, hay una serie de elementos que se pudieran combinar, ¿no?, y hacer una estrategia de zonificación productiva en estos escenarios de desarrollo, estrategias en los polos de desarrollo, estrategias en el Tren Maya, en toda la fragmentación lineal, y empezar a ver cómo están precisamente los pasos de fauna, esa permeabilidad de la fragmentación lineal, y estos ejes de desarrollo, ¿no?, los polos de desarrollo. Entonces, hay muchos elementos ahí importantes, ¿no?, que trabajar. Y bueno, un poco por el tiempo estoy mandando esos mensajes así rápidos, pero son temas que podemos platicar a profundidad. Pero efectivamente, el plan de desarrollo no lo podemos ver desde el punto de vista de la conservación, lo tenemos que ver desde el punto de vista de la salud, de la producción, del bienestar social y de la conservación, lo tenemos que integrar todo. Entonces, realmente los polos de desarrollo tienen que ser bajo generaciones de esos ecosistemas que permitan el bienestar, la salud animal, pública y ecosistémica, obviamente con justicia y equidad, que hay integración de todas las comunidades en estos polos de desarrollo, que no se marginen, que hay un crecimiento equitativo, y además permitir estrategias de diseños combinadas sostenibles, integradoras de la producción y el mantenimiento de la salud. Y bueno, para esto se necesita una colaboración, integración intersectorial, transdisciplinaria, y una serie de modelos y una serie de estrategias combinadas para poder tener y minimizar escenarios de riesgo de diferentes infecciones, que como vemos hay muchas, son zonas tropicales donde hay muchas enfermedades posibles, enfermedades que puedan ser de riesgo, que no es tanto el problema de esas enfermedades, de esos virus que están ahí, lo que no queremos es generar escenarios de riesgo, y ese es un tema que hay que trabajarlo. Entonces, bueno, junto con una serie de disciplinas y de visiones transdisciplinarias, podemos desarrollar este tipo de estrategias de bajo impacto que pudieran trabajar. Y bueno, eso es un poco lo que quería complementar y lo que les quería platicar. Muchas gracias y saludos. Mi correo, por cualquier cosa, gerardosuz, gmail.com, y me encuentro en la facultad de veterinaria. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.